Regresamos con más información, se celebró el día de los humedales en Tuluá, el lago Chilicote es considerado el principal humedal de la ciudad, proteger su ecosistema es vital para el medio ambiente de la ciudad. Con una jornada de sensibilización a los ciudadanos que cada fin de semana descansan a orillas del lago Chilicote, se busca generar conciencia para preservar y cuidar este tradicional lugar de los tulueños. Nos resulta que cerca del sendero están las orillas, hay pasto, allí las aves ponen huevos, hay cinta de especies, hay tortuguitas, vienen los peces ahí. Resulta que cuando la persona se acerca al sendero, se acerca a la orilla, pues está quitando el espacio natural, entonces empieza a haber una interferencia entre humano y el animal. La idea es que eso no pase, la idea es compartir con ellos, no interactuar, estar a este lado del lago, la parte de ellos allí y que no sucedan estas cosas. Con camisetas, obras de teatro y pancartas, se entregó información sobre la importancia del cuidado de este humedal. Las garzas en sí es del hábitat natural del lago, ya que es un humedal, nosotros como personas no botando las basuras, no contaminando, no metiendo nada, se prohibió la pesca importante, en sí no contaminando. Uno de los factores que afecta al medio ambiente es el uso masivo de desechables de plástico, el cual abunda alrededor del lago. Es allí con Azolago hemos hablado, algunos han ido tomando como medidas ante esto, pero es difícil, el desechable, el pitillo, hay otro material, se me da el nombre, que es presión desechable, que dura mucho tiempo más. Nosotros como consumidores no, no consumimos desechable, aquí en este punto, pues algunas personas traen vaso, los ecologistas traen el vaso para que le echen el chulado allí, no utilizan pitillo y traen su cuchara, eso es una forma fácil de hacerlo. Y la otra es que los señores que trabajan los de Azolago no utilicen de pronto el desechable y busquen otro tipo de material para servir. La jornada se extendió durante toda la tarde buscando reducir la contaminación en esta humedad.